Hacía mucho que yo no veía algo así, como miles de personas que se encontraban a las afueras del Zócalo, de la capital de la República Mexicana, y cuyas vallas impedían que entraran a la plaza central, de pronto hicieron a un lado esas vallas y llegaron al centro. Bueno, eso es precisamente lo que ha ocurrido con Andrés Manuel López Obrador, un candidato que obtuvo, de acuerdo con el primer pronóstico, más del 50% de los votos. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Elena Poniatowska, una de las principales escritoras de México, y ella me decía que en este país existía una ola de indignación. Bueno, esa ola de indignación es la que fue a las urnas y a la que llegó aquí, a la plaza del Zócalo. Los grandes retos están ahí, cuando tome posesión el próximo 1 de diciembre, no va a ser fácil. ¿Cómo va a evitar que sigan matando todos los años 10, 15, 20 mil mexicanos? ¿Cómo va a ser para que la corrupción, que está muy, muy establecida en los altos y bajos y medianos niveles del gobierno, desaparezca? ¿O cómo va a ser para que Donald Trump trate con respeto a los mexicanos? Son grandes retos, pero hoy es una noche histórica. Yo recuerdo en 1988, cuando la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas tenía la posibilidad de llegar al poder. ¿Y saben qué ocurrió? Se cayó el sistema e impusieron a Carlos Salinas de Gortari. Era un tremendo fraude. Había Casillas en esa época, en la que Salinas de Gortari obtuvo el 100% de los votos. Es decir, ese día nadie se enfermó, todos fueron a votar y todos fueron a votar por él. Bueno, ese tipo de fraude no ocurrió ahora en México. En esa oportunidad, la izquierda quería llegar al poder y no lo pudo hacer. En el año 2000, Vicente Fox logra derrotar al PRI, pero México decide derrotar al PRI e irse hacia la derecha. Esta vez, en el 2018, México vuelve a derrotar al PRI, pero decide irse a la izquierda. Entonces, Manuel López Obrador tiene varios meses para preparar su toma de posesión. No será fácil.